Nosotros somos los multipas épicos, cualquier estilo Kingston y Charlie, la veración, el reggaeton Esto es solo un cantito, ok Estamos un tantito, solo un cantito Aquí hay leña pa' encender ese cuerpito Yo te agito, por un cantito Tengo la llave para abrir tu cantadito Estamos un tantito, solo un cantito Aquí hay leña pa' encender ese cuerpito Yo te agito, por un cantito Tengo la llave para abrir tu cantadito Deja encender, deja prender Toma candela y tú me dejas coger Tienes poder, déjate ver Dame esa figura que la quiero coger Me gusta ese estilo que tú tienes de brava Me gusta esos ojitos que pones tú de diablo Aquí está tu macho, el bravo superlava Vente mama, dulce mama Dime que yo tengo que hacer Voy a darte a la cama Deborrarte A soltarte Dime que yo tengo que hacer Voy a darte a la cama Deborrarte A soltarte Dame un tantito, solo un cantito Aquí hay leña pa' encender ese cuerpito Yo te agito, por un cantito Tengo la llave para abrir tu cantadito Dame un tantito, solo un cantito Aquí hay leña pa' encender ese cuerpito Yo te agito, por un cantito Tengo la llave para abrir tu cantadito Un cantito, un pedacito, un laito Si tú quieres rapidito me convierto en tu satito Un juguete favorito en tu perrito sabrosito El niño tranquilo, el niño tranquilo que te hago para abrir tu Te toco, después te soco, luego te beso, no me equivoco Vuelvo y toco, me tienes loco, más de coco Dime que yo tengo que hacer Oye, voy a ir a la cama Y a la cama Pa' deborrarte Pa' asuntarte No quiero todo, solo un cantito Un cantito, un cantito No quiero todo, solo un cantito Un cantito, un cantito Dame un tantito, solo un cantito Aquí hay leña pa' encender ese cuerpito Yo te agito, por un ratito Tengo la llave para abrir tu cantadito Dame un tantito, solo un cantito Aquí hay leña pa' encender ese cuerpito Yo te agito, por un ratito Tengo la llave para abrir tu cantadito No quiero todo, solo un cantito Un cantito, un cantito No quiero todo, solo un cantito Nosotros amamos los multifacéticos No quiero todo, solo un cantito La aberración Charly Y el rey del todo, Kingston Esto es solo un detallito Un poquito de lo que podemos hacer Pueden hablar y roncar de todo Pero ellos saben que nosotros somos superiores Oye, yo no voy haciendo Las amistades tengo pocas Enemigos miles, fanáticos muchos más Mi negocio es mucho mejor que la tuya Calladito, pero inmenso No quiero todo, solo un cantito Directamente en el estudio de fuego King's Studio No quiero todo, solo un cantito Siente la presión Este es solo un demo, oíste Este es solo un demo, oíste Gracias por ver el video.